Ya queda muy poco, con un trabajo muy intenso, haciendo lo mismo que venimos haciendo para las PASO, así que estamos muy expectantes y con todo el trabajo a cuestas, por suerte tenemos un gran equipo que nos apoya, que nos acompaña permanentemente en todas las actividades, así que bueno, estamos ya muy pronto al domingo 22. Bueno, ¿y cómo va esa recorrida, ese timbreo? Bien, muy bien, todos los sábados a la mañana, hasta incluso algunas veces a la tarde, seguimos recorriendo, Cañada realmente es muy grande, tiene muchas vecinales, así que tenemos muy buena recepción de la gente, que hasta incluso algunos nos piden, bueno, ¿cuándo van a venir a nuestro barrio? Y bueno, ahí estamos, ahí estamos, viene muy bien, recorriendo la cantidad de casas que podemos, hablando con la gente, donde nos dejan sus inquietudes y bueno, ¿cuál es el día a día de ellos? ¿Y qué es lo que esperan, no es cierto, de acá en adelante? Bueno, en esta primera experiencia, ¿cómo la has vivido, Marina? Están en los últimos días, digamos ya. Intensa, me encantó, me encantó, lo estoy disfrutando muchísimo, creo que estamos muy tranquilos por lo que vamos haciendo, vamos a ir a un trabajo diario, un trabajo dormida, nuestra campaña es autera, pero bueno, caminamos, recorremos, nos pasó que después de las PASOS, siempre hicimos reuniones en casas de familia, pero después de las PASOS nos han convocado mucho más familias con inquietudes, grupos de amigos y demás, y ponernos a charlar y poder ver entre todos qué problemática y qué necesita Cañada. Así que bien, me encantó, disfrutando. Claramente se ve o se palpa de que, bueno, hay una fuerte apuesta al gobierno nacional, a la intención de ganar en Santa Fe, hay un crecimiento de la imagen, parece, de Cantar, también. ¿Ustedes lo observan a eso? Sí, 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 totalmente. O sea, se está viendo a nivel nacional y acá en la provincia de Santa Fe mucho más. Bueno, por supuesto, es para estar muy bien posicionados de cara a las elecciones, de lo que vaya a ser de acá en adelante el 2019, pero bueno, es notorio el apoyo a Niki, a Luciano, a Lucila y a Gisela, que son los principales candidatos acá en la provincia de Santa Fe, el apoyo que se le está dando. Y de parte del gobierno nacional yo creo que es un impulso, y más que nada porque la gente ve que a nivel nacional se están haciendo un montón de cosas que se deberían haber hecho hace muchísimo tiempo, y sobre todo por lo que es el diálogo, el consenso buscado permanentemente, el hecho de poder decirnos la verdad, de empezar a hacer las cosas a partir de la verdad, como es, por ejemplo, las encuestas del INDEC, los datos que brinda el INDEC, y empezar a hacer cosas a partir de eso. Tratar de resolver cuestiones como la pobreza estructural que ha tenido la Argentina, las principales provincias de hace muchísimos años, y empezar a resolver las cosas de los argentinos. ¿Ustedes sienten de que de a poco van logrando instalar esta lista, digamos, porque son nuevos para la política, entonces había que instalarla? Eso costó, las PASO fue una prueba, ahora ¿cómo ven esa llegada al ciudadano, a la gente? No, no, lo bueno es que, por supuesto, nosotros tuvimos un muy buen resultado en las PASO, con lo cual estamos muy entusiasmados de cara a lo que viene. Eso le dio un desafío para esto, digamos. Totalmente, totalmente, lo hemos pasado, porque ni siquiera nosotros los que formamos parte de la lista, ni ninguna de las personas que forman parte del equipo venimos de la política, ni vivimos de la política, entonces, bueno, ese era un desafío, el hecho de poder instalarnos para que la gente nos conozca, y que verdaderamente tenemos ganas de hacer cosas para mejorar la vida de los cañadenses. Creemos que el objetivo está cumplido, ese primer objetivo, y bueno, ahora es ya con todas las propuestas que hemos instalado, es seguir con lo que viene, y bueno, obtener el resultado que queremos para obtener la banca. Y más allá de las PASO, nosotros, digamos, nunca dejamos de trabajar. Fue todos los sábados timbreos, todos los sábados reunirnos con gente, recorrer Cañada en la semana, digamos. El trabajo se siguió haciendo, más allá de las PASO o no. ¿Cómo va a ser el 23 posterior a las elecciones? Algún tema puntual, Franco, que quieras desarrollar, digamos, que has visto en esta charla que has tenido con los vecinos, con comerciantes, con industriales, que Cañada necesite y que van a trabajar en el Consejo? Mirá, una de las cosas, de las principales, nosotros tenemos cuatro o cinco ejes de campaña, la cuestión de la disminución del sueldo de los concejales, bueno, ya es algo que ya está planteado, estamos esperando que se resuelva, incluso ya lo hemos solicitado, y después hemos estado trabajando en cuestiones claras y que Cañada tiene que mejorar muchísimo, y aparte porque es una de las principales cosas que los vecinos reclaman del tema, es accesibilidad, si Cañada hoy por hoy no es una ciudad accesible, bueno, después Marina va a decir algo al respecto, pero sobre todo lo que hemos visto, tanto en las zonas más periféricas de Cañada, tanto en el norte como en el sur, es la falta de obras de infraestructura fundamentales, como lo que es cloacas, gas, pavimento, en lugares clave, que no se han tenido en cuenta a lo largo de muchísimo tiempo, y que hoy por hoy creemos que no pueden faltar en una ciudad como Cañada, que es cabecera del departamento. Sí, totalmente, totalmente, y los vecinos lo reclaman, es evidente que no ha sido una prioridad para el municipio, ni de parte del Consejo Deliberante para los integrantes del Frente Progresista, porque de alguna manera ellos también son gobierno provincial, y también además de eso está a cargo de ellos lo que es un tema tan importante como la seguridad, que hoy por hoy es algo que no han podido resolver, no han podido resolver, entonces creemos que hay cuestiones básicas que tienen que tratarse urgentemente. En cuanto a la accesibilidad, bueno, Marina... En cuanto a la accesibilidad, nosotros hemos elaborado un proyecto en equipo con el objetivo de poder contar y tener en Cañada que sea una ciudad inclusiva, desde el transporte público, los lugares públicos, de que todos los ciudadanos tengan acceso, las personas con discapacidad, las personas con movilidad reducida, los abuelos y demás, de que puedan estacionar y tener un espacio reservado en un banco para poder estacionar o para poder que todos, digamos, tengan rampas en todas las esquinas, que cada plaza de Cañada de Gómez sea, cada plaza sea inclusiva, no que estén las plazas con juegos para niños con discapacidad, no, que cada plaza sea un espacio inclusivo y que todos podamos jugar y disfrutar en el mismo lugar. Entonces, digamos, hay varios ejes y varias cosas, varios puntos que tenemos prioridad y que creemos que hay que hacerlos con urgencia. Como último tema, Franco, preguntarte por el tema seguridad. ¿Qué plantean ustedes? ¿En qué se puede trabajar desde el Consejo? Mirá, desde el Consejo, en cuanto a eso, a ver, porque hoy por hoy se le está reclamando al municipio que tiene que tomar cartas en el asunto. Nosotros creemos prioritario que la encargada, por supuesto, por una cuestión básica que es la policía, depende pura y exclusivamente de la gestión provincial, de parte del Consejo, tanto de uno como de otro bloque, no han, fíjate que a tal punto ha llegado la falta de consenso, la falta de diálogo, que no se han ni siquiera puesto de acuerdo para reclamarla a la provincia que tome cartas en el asunto, porque si bien hay reuniones del Consejo de Seguridad cada 15, 20 días, y se tiran permanentemente y se plantean lo que se ha hecho, es evidente que lo que se ha hecho no ha servido, porque los casos de inseguridad, los asaltos, los robos, siguen habiendo y cada vez más violentos, entonces es evidente que hay que, a ver, decir, bueno, lo que estamos haciendo no está funcionando y hay que cambiar un montón de cosas, hay que aumentar los recursos que hoy por hoy, tanto humanos como de infraestructura, que necesita la policía, y desde el gobierno municipal, podrían hacerse cosas tan básicas como iluminar mejor la ciudad, poder los árboles para que la iluminación que hay que sea más eficiente, y generar un montón de cosas en cuanto a la prevención, a que la Guardia Urbana ya cumpla el papel que tiene, que lo cumple verdaderamente, en cuanto a poder prevenir situaciones menores, porque en definitiva está para eso. Entonces creo que la responsabilidad es hoy por hoy de los actores políticos que no están haciendo las cosas adecuadas para poder disminuir los casos de inseguridad que hay en la ciudad. Es evidente que a lo largo de estos cuatro y ocho años respectivamente que están los candidatos a aconsejar, tanto del oficialismo como del Frente Progresista, no se han puesto de acuerdo y no han podido resolver cuestiones que, como quieren resolver ahora, y ahora supuestamente traen las soluciones para eso, al igual mismo, digamos, de la misma manera que el gobierno nacional. Hoy por hoy el kirchnerismo pretende dar soluciones a los problemas que no pudieron resolver durante 12 años, y eso es lo mismo que está pasando acá en Cañada de Gómez. Y algo que la gente nos manifiesta siempre es que en campaña hacemos de todo. Si en determinado barrio hay una fiesta, suponte el barrio 2 de abril, está iluminado y demás, pero después de la fecha de la fiesta, digamos, a ver, nos tenemos que proponer de mantener y sostener lo que uno propone, y no solamente en campaña. El tema del ciudadano no vive en campaña, el ciudadano vive en el día a día. Entonces queremos que todos los días se sostengan las actividades, se sostengan las mejoras, continuamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!